Música Estamos en esta exposición Que se llama Da Vinci Experience Que lo trae Cross Media Con el respaldo del Ministerio de Cultura La Embajada de Italia Y también de Enel Música En esta oportunidad vamos a ver Invenciones de Leonardo También muestras de arte Y hay varias cosas bien bonitas e interesantes Música También tenemos realidad virtual También tenemos una zona de inmersión Donde vamos a poder ver Arte, pintura, jugar Todo, todo Música 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 Así que vengan cuanto antes Tenemos dos meses para conocer esta exposición Y es una muy buena oportunidad Porque Perú Es el primer país de Latinoamérica En tener esta experiencia Música 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 Música